Un amigo me contó Dijo que era homosexual y un poeta enrojecido Le escupieron en la cara y le humillaron con rabia Su sangre se derramó sobre la tierra mojada Y en el barranco de Viznar Cayó su cuerpo tendido Pero su alma se quedó Para el resto de los siglos Era el año 36 Una triste madrugada Y una bala atravesó Al gran poeta su alma Un 18 de agosto Cuando el sol se despertaba Mientras la luna marchaba Brotándole alguna lágrima La mar dejó de moverse No hay poeta en Nueva York Ya no está Bernarda Alba Asomada a su balcón Ni el romancero gitano Ni el romancero gitano Cantaba ya su canción Ya no hay más bodas de sangre Bastante se derramó Fuente Vaqueros Fuente Vaqueros quedó Con sus flores marchitadas Y en su granada natal También lloraba la alhombra Habían matado al poeta Pero no sirvió de nada Porque la poesía no muere Y menos con una bala La mar escupió agresiva Sobre algún acantilado El viento sopló con furia El cielo seguía llorando Mientras la España partida Se incendiaba en los dos bandos Federico lo veía Quizá ya desde otro lado Hoy yo canto esta canción En honor a su memoria De la de tantos y tantos Fusilados en las fosas Y donde estés Federico Que quien sea te tenga en gloria La mar dejó de moverse No hay poeta en Nueva York Ya no está Bernarda Alba Asomada a su balcón Ni el romancero gitano Cantaba ya su canción Ya no hay más bodas de sangre Bastante se derramó La mar dejó de moverse La mar dejó de moverse No hay poeta en Nueva York Ya no está Bernarda Alba Asomada a su balcón Asomada a su balcón Y el romancero gitano Cantaba ya su canción Ya no hay más bodas de sangre Bastante se derramó No hay poeta en Nueva York